Hola a todos, ¿cómo están? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Rocío Pilar y les doy la bienvenida a este séptimo capítulo del curso básico de fotografía. En el día de hoy vamos a hablar sobre la iluminación, así que empecemos. En la iluminación vamos a tener dos tipos de luces, ya sea tanto en fotografía como en cine. Tenemos la luz dura y la luz blanda. La luz dura la vamos a usar en aquellos momentos en que querramos destacar muy fácilmente o recortar al objeto o a la persona del resto del contexto. La luz dura lo que nos da es justamente rayas que separan de luz y de sombra aquello que estamos iluminando. Y la luz blanda no necesariamente hace lo contrario, esto va a depender de cuán difuminada esté esta luz, sino lo que va a hacer es justamente atenuar este efecto. Ambos tipos de luces los podemos lograr usando luz continua, como usar los reflectores de jardín o cualquier tipo de lámpara que estemos usando para iluminar. Si lo dejamos por ejemplo con el foco solo, sin ningún tipo de difuminador o no lo rebotamos a ningún lado, vamos a tener luz dura. En este caso, por ejemplo, ustedes ven luz blanda, porque los reflectores que estoy usando para iluminar este video no los estoy apuntando directamente a mí, sino que los estoy rebotando en el techo. De esta manera los rayos de luz se dispersan y en mí caen de manera blanda. De esta manera también podemos ponerle difusores a los flashes o directamente tomar esa fuente de luz y usar un rebote para difuminar, rebotar y rellenar esta luz. Y se los voy a mostrar en lo que sigue, que se ve un poco diferente porque lo grabé hace unos días con una amiga, pero allí les muestro y les explico cómo usar un rebote. Bueno, gracias a la magia del cine pude poner a alguien acá de la nada, que bueno, ella se llama Suma, es una muy amiga mía, me va a estar ayudando para mostrarles un poco cómo se puede manejar la luz, porque no solo tenemos la luz blanda y la luz dura, sino que tanto con flash o con luz continua, como tenemos ahora, la podemos direccionar y modificar dependiendo de lo que busquemos. Para eso vamos a usar una herramienta muy muy copada, que es un rebote, que de hecho si no se pueden comprar uno, van a una librería, compran un pedazo de telgopor más o menos grueso, de un lado lo dejan blanco o le ponen una hoja de calcar o un papel secante como para que no sea tan duro el blanco. Del otro lado le pueden poner papel metálico para justamente imitar esto y voilà, tienen un rebote por muy muy poca plata. Si se van a comprar uno, les recomiendo que se compren. Más que nada el tamaño va a depender de lo que ustedes prefieran, pero les recomiendo que se compren los que son 5 en 1. ¿Por qué 5 en 1? Porque de un lado van a tener plateado, del otro lado van a tener negro. Si abren el cierre, van a tener de un lado dorado, del otro lado van a tener blanco, y si le sacan directamente el forro, van a tener para poder difuminar esa luz. Entonces ahora les voy a mostrar cómo pueden usar cada una de estas opciones. Acá para justamente poder usar el rebote y que tenga sentido, puse una única luz, una fuente de luz bastante potente del costado, para de esa manera poder yo ponerme del otro lado y mostrarles cómo se puede rebotar esa luz. Vamos a empezar con el plateado. El plateado es uno de los que a mí más me gustan en cuanto al efecto que da no solo en la cara, sino en el brillo en los ojos. Queda más como si fuera agua que está rebotando. Y también es un poco dura el tipo de rebote que va a dar en la cara. Obviamente siempre tiene que estar llegando la fuente de luz acá, y ustedes lo que tiene de bueno esto es que lo pueden ir doblando y curvando, dependiendo de dónde quieren que den. Entonces, por ejemplo, esto es ella sin ningún tipo de rebote, por eso tiene la cara bastante oscura de este lado, pero de golpe, si yo le pongo el plateado, ahí le relleno esa parte y compenso un poco para que ese costado de la cara no esté tan oscuras. Y también pueden ver el efecto que da en los ojos. Lo podemos poner también más de abajo y se puede ver en la parte de abajo justamente del ojo que le da ese brillo y realza un poco el color propio de los ojos. A su vez, si ustedes quieren crear retratos, por ejemplo, que tengan mucha luz de un lado y absolutamente nada del otro, pueden usar la parte negro para restar esa luz. Entonces, nuevamente, esta es ella sin ningún tipo de rebote ni nada, y esto es con el negro. Básicamente es eso, restar bastante más la cantidad de luz. Ahí está la diferencia con el rebote negro, sin el rebote. Como les comentaba, si ustedes directamente le sacan todo el forro, nos queda esto, que esto está buenísimo cuando están justamente grabando al aire libre con la luz del sol para difuminar un poco esa luz y que no quede tan chocante en la cara. Entonces, esto lo vamos a poner entre la fuente de luz y el modelo o el objeto que estemos fotografiando o grabando. Así que lo voy a poner entre medio y van a ver la diferencia que hace en su cara. Esto es sin absolutamente nada y esto es con el difuminador. Básicamente tenemos la misma cantidad de luz, casi realmente no es que quita tanta luz, sino que esa luz deja de ser tan dura y pasa a ser más blanda. Entonces, ahí sin nada y ahí con el difuminador. Bueno, y ahora les voy a seguir mostrando cómo es el rebote en vez de plateado con blanco. Van a ver que es mucho más tranqui el rebote, no es tan duro, pero igualmente rellena bastante bien el costado de la cara. Entonces, eso sin nada y eso es con el rebote blanco. A mí no me gusta tanto este porque justamente en vez de dar brillo simplemente rebota y opaca un poco más que nada lo que es el brillo en el ojo. De golpe tenemos un lamparón blanco en vez de tener un brillo plateado. Entonces, a mí personalmente me gusta más cómo queda el relleno plateado que el relleno blanco. Pero bueno, esto va a depender obviamente de lo que ustedes estén buscando y de lo que ustedes necesiten. Por último tenemos el rebote dorado que yo no lo uso mucho porque justamente da una tonalidad en la imagen que después es muy complicado sacar. Entonces, si va a ser un rebote chiquitito, un detalle, no hay drama. Lo uso. Pero si va a ser mi rebote principal, no lo uso y prefiero darle la tonalidad dorada en postproducción que ya tenerlo dorado desde toma. Justamente por una cuestión de corrección y de edición. Pero ya que estamos, les muestro también cómo queda el dorado. Esto es sin nada y esto es con el dorado. Porque aparte lo que tiene este dorado es que tiende bastante al verde. Entonces los colores en la piel también se empiezan a poner medio extraños. Lo que sí tiene de bueno es que es justamente dorado. Entonces volvemos a tener ese brillo en el ojo que a mí personalmente tanto me gusta. Así que bueno, la verdad que un rebote viene muy bien. Lo único que tiene curva de aprendizaje es cómo cerrar un rebote porque tienen que hacer un ocho y traerlo así a ustedes. Pero bueno, se van a divertir bastante tratando de cerrarlo. Y si no, lo llevarán abierto y capaz se volarán. Pero bueno, realmente es muy fácil de usar. En todo caso, les recomendaría que se compren uno chico y uno grande porque justamente si lo van a hacer en exterior y va a haber viento, el grande realmente por momentos se hace complicado manejarlo. Y si están haciendo un retrato con uno chiquito, les alcanza y sobra. Pero bueno, esa es mi recomendación. Tengan un rebote a mano, ya sea comprado o DIY, digamos, hecho por ustedes. Si quieren justamente tener la parte negra, compran cartulina negra y se la pegan en uno de los costados. Realmente las posibilidades son infinitas y es muy fácil de hacerlo. Este video la verdad que es bastante corto porque simplemente quiero hablar de la iluminación y no me quiero meter en detalle en cada tipo de fuente de luz que podamos usar. Si ustedes quieren que haga algún video que se dedique mera y exclusivamente, por ejemplo, en flash portátil o flash de estudio, me avisan y lo hago. Pero en principio quería comentarles un poco de estos dos tipos de luces que tenemos para que también ustedes puedan empezar a reconocerlos cuando salgan a sacar fotos a la calle. Si tienen un día, por ejemplo, muy soleado y despejado, lo más probable es que tengan una luz dura porque no va a haber nubes que hagan de difusores. Justamente por eso se dice que los días nublados son los mejores para salir a sacar fotos o grabar porque toda la luz que va a caer a nuestro alrededor va a ser blanda y de esa manera va a ser súper sutil. Así que bueno, espero que les haya servido un poquito este video y que los siga ayudando a abrir un poco esos ojos y a entrenar la mirada. Recuerden que el décimo capítulo va a ser respondiendo sus preguntas, así que cualquier sugerencia o justamente pregunta que tengan sobre todo este curso me lo dejan en la sección de abajo donde pueden poner los comentarios y si lo van a hacer en cualquier otra red social, háganlo utilizando el hashtag ROPIOptura RO de Rocío, Pide Pilar y Optura porque soy fotógrafa. Espero, como les dije antes, que les haya servido este video. Mil gracias por dedicarme parte de su tiempo. Les mando un beso enorme y espero verlos muy pronto. Chau, chis. ¿Dónde se dispararon las respuestas? No es casualidad o plural un instante que me trajo acá donde se condensaron las respuestas fue en este canal